Buenos días a todos y gracias por venir, aunque estamos poquitos, pero bueno. Vamos a hacer la cuarta presentación del mercado de invierno. Creo que a Chema ya le conocéis, todo el de jugar aquí en Madrid, en Alcorcón, ha jugado tanto en Primera como en Segunda División. Tiene 28 años, se compromete por tres temporadas y media con nuestro club y procede del Nottingham Forest. Yo, sobre todo, le quiero agradecer a Chema la ilusión que ha puesto del minuto uno que nos pusimos en contacto con él, las facilidades que nos ha dado y, nada, desearle toda la suerte del mundo y que en este club lo vaya tan bien, como le ha ido hasta ahora en los otros sitios. Si queréis hacerle cualquier pregunta, está a vuestra disposición. Sí, no, no. Bueno, en primer lugar, agradecer igualmente al club, en este caso a Ángel Martín, porque no ha sido fácil la operación. Desde que supe del interés del Getafe, mi único objetivo ha sido el de venir aquí. Como digo, no ha sido fácil. Ha tocado pelearlo bastante, pero, bueno, por suerte podemos estar hoy aquí. Como siempre, mantenemos el turno. Preguntas primero de la presentación. ¿De acuerdo, Chema? Hola, Chema. Bienvenido. Quería preguntarte por tu relación con el Alcorcón y si él ha sido importante a la hora de tener una transformación aquí. Sí, bueno, está claro que hoy en día, pues, el proyecto del Getafe es atractivo para cualquier jugador, pero es un plus que el míster me conozca, conocerlo yo a él, saber lo que quiere de mí. Por supuesto que, bueno, que es un plus para venir aquí. ¿Chema? No, no hay que hacer una pregunta. Juan Carlos, ¿qué tal, Chema? Bienvenido a Getafe. Gracias. Aquí al Getafe. Has dicho que no ha sido fácil tu llegada aquí. Quería preguntarte cómo has vivido estos días desde que se han dado tu nombre o desde que se pusieron contacto contigo hasta el día de hoy. Bueno, ha sido todo relativamente rápido, pero es cierto que, bueno, que en los últimos días no ha sido fácil la negociación entre clubes y demás y con, pues, desde mi casa esperando, esperando respuestas positivas y con muchas ganas de que se solucionara todo cuanto antes para poder venir aquí. ¿Dani? Bueno, Chema, primero bienvenido. Gracias. ¿Qué tal ha recibido el equipo? ¿Qué tal ha recibido la primera sesión de entrenamiento con el resto de tus compañeros? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me habían hablado del grupo, que había un grupo fantástico y, bueno, conozco a bastantes de ellos y, bueno, genial. La verdad que el recibimiento muy bien. Juan, quería preguntarte por quién es, que también le conoces de la época del Alcorcón y qué se parece el genet que tú conociste al de ahora. Y supongo que será súper fácil para el día de la época. Sí, por supuesto, porque aparte es un chico estupendo. Cuando yo lo conocí, pues, acaba de llegar a España prácticamente. Ahora lleva varios años aquí, se ha sentado en la liga a un nivel, bueno, que todos conocéis, excepcional. Y, bueno, como persona es igual, es encantador y como jugador, pues, todo lo conocéis. Y creo que va más. Creo que cada vez, cada temporada va más. José. José Barrero, de Radio Nacional, que ha cambiado el tema que veíamos en el Santo Domingo en el Alcorcón al tema de ahora. Y si venía un equipo que está jugando en competición europea, ¿a uno qué le supone por dentro o cómo es la llegada a un club, la importancia de un equipo que pueda tener en competición europea? Bueno, está claro que con el paso de los años, de las temporadas, uno madura y consigue corregir cosas que cuando eres más joven no controlas. Creo que es un proceso del futbolista, creo que he madurado bastante y creo que no sé si soy otro tipo de jugador, pero más hecho es posible que sí. Yo vengo a ayudar al equipo en lo que pueda. Sé que, bueno, que hoy en día el Getafe jugando competición europea, además, es una exigencia extra para nosotros, para los jugadores, pero bueno, es de la humildad de trabajar y aportar todo lo que pueda al equipo. Juan Carlos, a partir de la pregunta del compañero, yo quería preguntarte por un poquito más tarde ya se ha llegado al cuerpo. Quería preguntarte, porque estás en Inglaterra, en Nottingham Jóvenes, ¿qué has aprendido, qué has cambiado, qué has mejorado en tu estancia en Inglaterra? Porque sí que es verdad que el Getafe lo compara mucho con los equipos de ahí. Bueno, es una experiencia que no me arrepiento para nada haberla vivido porque he aprendido muchísimas cosas. Es un fútbol que a mí siempre me ha gustado y bueno, es verdad que es diferente, es un fútbol diferente, de mucho más contacto, más físico, le dan mucha más importancia a la faceta física, pero bueno, ya te digo, un aprendizaje y una experiencia que no me arrepiento para nada haber vivido. No, no. Para que a Chema le conocemos hace mucho tiempo, está jugando ya en el fútbol español hace muchas temporadas y le hemos visto dar un buen nivel tanto en primera como en segunda división. Pensamos que es un futbolista que se puede adaptar. En este mercado de invierno lo que intentamos es que la gente se adapte rápidamente porque hay que empezar a competir desde el minuto uno. En verano siempre tienes un par de meses para que la gente se vaya adaptando a todo y ahora lo que buscamos es el rendimiento rápido y creo que eso Chema nos lo va a dar seguro. ¿Alguna pregunta más sobre la presentación, por favor? Pues alguna pregunta a nuestro director de Pati. Pues la profesión nos ha hablado, si te has equivocado, te has fallado el subconsciente, pero has dicho que es la cuarta presentación, creo que es la tercera. ¿Quiere decir que va a ser la cuarta después de mi dieta? No, sí, la tercera, ¿seguro? Etebo, mucho más, sí, es verdad, sí. Sí, es verdad, sí. Perdón, perdón. ¿Quiere decir que Cavaco va a ser presentado en breve? No, no, Cavaco, bueno, yo ya sabéis que nunca hablo de nombres y hablo de opciones. Nosotros, os he dicho siempre que estamos abiertos a mejorar la plantilla, que el equipo de un nivel alto en todos los puestos y está claro que seguimos moviéndonos. A partir de ahí no sé lo que va a pasar, no lo sé. Pues en cuanto a las salidas, ¿cómo está la salida de Bruno y si contemplan alguna salida más? No, no estamos contemplando nada. O sea, yo creo que sobre todo la lista de UEFA nos condiciona bastante, ¿vale? Y la estamos dando mucha importancia. Solo se pueden hacer tres cambios en esa lista y en ese sentido tenemos que ser prudentes también. Nosotros solo vamos a valorar salidas que el jugador nos pida por su parte, ¿no? Nosotros estamos contentos con la plantilla que hay y se mantienen todos aquí y todos aquí, nosotros encantados, sin ningún problema. José. Preguntarle, el mercado interno se cierra en prácticamente horas. ¿El equipo necesita algún refuerzo más y si lo va a hacer o no lo va a hacer? No lo sé si lo vamos a hacer. No tengo ni idea. Y necesidad, pues yo creo que necesidad, en el momento que tienes por 18 jugadores ya no tiene necesidad de tener muchos más. Pero si queremos seguir compitiendo al nivel que lo estamos haciendo, si queremos que la plantilla siga con esa competitividad que hay en cada puesto, lo que tenemos que intentar es que el jugador que venga nos dé un plus, ¿no? Y la gente que juega en el puesto donde juega el jugador que llega tenga que apretar porque si no, si lo ponemos fácil, al final la gente inconscientemente se puede relajar también, ¿no? Entonces lo que ganamos en este sentido, mientras siguen llegando jugadores, es aumentar la competitividad a la hora de que el míster elija el 11 que juega cada domingo y creo que eso es bueno para todos. Creo que el que todo el mundo esté presionado, el que todo el mundo esté pensando que ha venido Chema ahora, es más complicado jugar que antes, yo creo que eso es bueno para todos. Gracias. 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 Gracias.